Se hablaba en la pretemporada de Termas de Río, ¿no hay alguna posibilidad o todavía no piensan en eso? Hay una posibilidad que vayamos, tenemos la invitación del señor Farina y del gobernador, muy posiblemente viajemos a las Termas, pero todos tenemos que ver cómo sigue el parque, el paquete, y bueno, que la circunstancia pueda dar para así poder de alguna forma animar un poco a los pilotos, ayudar un poco a los pilotos a que podamos viajar a Termas de Río. Gracias.